La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, de ahí su nombre, RAM, Random Access Memory. La memoria RAM sirve como intermediario entre el procesador y el disco de almacenamiento de tu PC. Como las unidades de almacenamiento no son tan rápidas, tardaría muchísimo tiempo en enviar la información al procesador por sí mismos. Por eso, existe la memoria RAM. Es como si fuese una unidad de almacenamiento, pero más rápida y con una capacidad menor, que almacena los datos de forma momentánea. La memoria RAM tiene cierta capacidad. Si por ejemplo tu RAM es de 8GB y el GTA ha estado usando muchos archivos del juego, estas se van a empezar a llenar y va a llegar un momento en el que no puedas más. Si la exigís mucho, el juego falla. O directamente, error de Windows. Me pasó. Por eso conviene tener 8 o más gigas de RAM para jugar. Una vez que termines de jugar, esos archivos temporales se borran de la memoria RAM, porque justamente la RAM los guarda de manera momentánea. Hay dos tipos de memoria RAM, DIM y Sodim. La RAM Sodim es la que se utiliza en notebook o laptops, y la memoria RAM DIM se utiliza en computadoras de escritorio. Podemos encontrar memorias RAM con diferentes formatos, DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Hay bastantes diferencias entre estos formatos, pero los más destacables es su tipo de conexión y las velocidades a las que llegan. Las frecuencias de las memorias RAM indican la velocidad de las que pueden trabajar y se miden MHz. Cuantos más MHz, mejor. Las memorias DDR tendrán unas frecuencias muy bajas a comparación de las DDR4. Se podría decir que cuanto menor sea el número de formato, menos capacidad y frecuencias manejan. También, el formato define si podemos conectar nuestra RAM en una motherboard. Una memoria RAM DDR3 no se puede poner en una motherboard con zócalos para DDR4, porque esta especie de espacio no coincide con el del zócalo y la rompería.